¿Qué es lo más triste que porque tú no tengas la misma opinión que el gobierno, la ley vaya a funcionar para ti de otra manera? El problema que tenemos en Cuba es que la justicia y la legalidad se adaptan a considerandos ideológicos y partidistas. La justicia aquí no es ciega, no tiene un uniforme verde olivo. Entonces ahí estamos.